y temprano en la mañana en los pichones cenizales blanca los tres chiquitos la pinta y el pintito el cenizito buchi rojo que había aquí al lado pintito se perdió ayer no me han llamado ni nada eso de ese no se sabe aquí tienen él el empedrado en una múa tremenda el pichón mosqueado el pichón azul mosqueado también se perdió no me han llamado ni nada ya ustedes saben esto es lo que va a quedar esta es la hermana del mosqueado estos son los tres chiquiticos y esta la ceniza alivlanca no me diga tráemelo a mi madre please a la pichona ahora voy a bailar se pone linda la pechonada a que bien le llevo ahí ya es la del medio miren como se puso el barrio pues les contaré mi gente que el pichón el azul mosqueado que lo venía haciendo súper bien se desapareció hace dos días lo solté como a las 5 de la tarde me puse a trabajar aquí en el bote y eso que estoy dando un poco el hija aquí en la casa este es el proyecto por eso me estoy demorando y eso a veces con los videos porque estoy trabajando en esto y me puse a trabajar ahí en el bote y como a las 6 entré para trancarlo 6 y media por ahí y no lo vi no me han llamado no he sabido nada, nada, nada del pichón azul mosqueado no sé si el gavilán se lo comió no sé si lo cogieron pero bueno así es el palomeo mi gente hoy están mañana no están el palomo azules se le dio tremendo alón a la pichona privada súper bien, súper bien alón a la pichona el palomo azules es el palomo azules es que así es el palo azul es el palo azul la pichona es el palo azul nunca es mucho más a 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 i 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 a 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 No, 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 no. 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 que me cojan yo que las palomas se lleven que traigan así porque de eso se trata el palomeo este deporte se trata de eso ya la pichona por allá pasando bajito pero la pichona bajito que está pasando rente al techo es que aquí allá es difícil ver con carajo están lejos y aquí el palomeo es así en este barrio quita bueno cuatro palomas y la pichona le sigue dando vuelta por ahí arriba ahora se que está tratando esperando a ver si el palomo vuelve a salir para tratar de jalarlo para acá yo hoy el vídeo se me está haciendo largo mi gente espero que no se aburran mucho ahí con el vídeo a la palomita pasándolo por allí esto va por 16 minutos deja ver si la pichona viene para acá para cuando ella venga para acá y haga el tiro para entonces parar el vídeo porque se va a hacer demasiado largo el vídeo a la pichona por allí pasándolo no sé si aquí allá ustedes lo pueden distinguir en el vídeo pero la y mira la y parece que el palomo le salió porque ella se estimuló se puso bonita y no sé si el palomo le salió una herradura y para el techo otra vez yo la paloma un poco chocó con el cable palomolación tremenda pincha tremenda pincha que está haciendo el palomo a la pichona ahí viene ahí viene el palomito buscándolo también ahora ah ah él ah ah Gracias por ver el video Ahora la está llevando súper bien para allá otra vez Ahora sí la pichona se le elevó Mira la pichona Y eso por ahí para allá carajo Duro Ahí volando con otro palomo ahora Anda duro 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 por allá Lejos, lejos, lejos Mira cómo está el palomo Pero por qué Como está en prueba Es que no tenga dos dedos de cabeza Como dice el dicho Se va rápido Ahora yo sí no sé cuál es la pichona Y dónde está Sé que está para esa zona Claro, miren dónde está su caballero No van a pensar que eso está aquí en la esquina Mira, mira, miren cómo se puso caigo Miren cómo se puso caigo Diciendo que aquí este barrio Ay, mi madre Este video va por 22 minutos ya Esto sí se va a demorar para subirlo para YouTube Un mundo Pero bueno Yo sé que este video a lo mejor los va a aburrir un poco Pero van a tener una idea De lo que es el palomeo aquí Este barrio el día a día Miren por aquí viene alguien Yo creo que esta A ver Esta se parece en el vuelo a la pichona Se parece Ahí le pasó abajito por la casa del palomo Con que estaba faja ahorita Esta misma vez me parece Mírala ahí viene para acá A ver Es que esto es de frente Sí, esta misma ahí Ahí le viro para atrás Ahí otra vez Esa misma es la pichona Mírala aquí Mírala aquí salió Bien, tisala ahora arriba Ahora aquí viene me parece A ver Mírala aquí arriba viene me Mírala ahí La ceniza alizlanca Se metió Se metió en buena balacera Buena balacera está metida esa pichona hoy Mírala yo creo que el palomo ahí abajo va me Yo creo que ese es el palomo Mírala ahí arriba Buena balacera se metió la pichona esa hoy En 23 minutos Para 24 que lleve el video Esa pichona entró al techo una sola vez Bueno está en el video Y con la misma se volvió a ir Miren como está que doblada Aquí está el palomeo Duro, duro, duro Miren por allá No sé si es esta Esta misma ahí Ahí viene con el palomo Ahí viene con el palomo Ahí la tiene Ya voy a cortar el video aquí Porque ahora si se hizo largo el video Y ya voy a cortar el video